Muy buenos días madrugadores, esto es Nuestro Agro y los invitamos a compartir media hora de información sobre las actividades productivas de nuestra provincia, así como las historias de los productores y las productoras. Bienvenidos a Nuestro Agro. Se puso en marcha el programa de mejora de las salas de producción de azúcar rubio en nuestra provincia, sobre todo en la zona de la red Cañera, estamos hablando de Mojón Grande, de Dos Arroyos, entre otros municipios y productores que trabajan ahí. Este programa va a abarcar a 60 familias, es un proceso, va por etapas y en esta primera parte te contamos entonces en qué consiste este programa y cómo arranca en nuestra provincia. Es un tema que a nosotros nos hace mucha falta, porque entonces vos tenés algo que vos haces tu producto, vos no estás seguro de lo que estás haciendo. Entonces vos haces con mucha confianza algo que vos estás haciendo y sabés que vas a vender y tenés algo que es seguro de lo que estás haciendo. Es una gran ayuda, te ve cómo trabaja el productor en un lugar precario y imagínense con esto que vamos a hacer conjuntamente con el Ministerio del Agro y el EFA y todo eso. La gente da mucho más ganas de seguir trabajando y aparte mantener y mejorar la calidad del producto. Era lo que estábamos necesitando y bueno, ahora vamos a empezar cada vez más a producir más y bueno, queremos agrandar todo el local donde se hace el producto. Tenemos un plano, tenemos un modelo discutido con todo el equipo de trabajo del Ministerio y bueno, que lo empezamos a poner en marcha a partir de hoy y desde acá podamos hacer que el azúcar rubio se posicione en nuestra provincia y sobre todo esto, que cuidemos también la salud, las condiciones de producción y obviamente la salud de nuestros consumidores, de nuestros misioneros y de todos nuestros argentinos que consumen azúcar rubio. Se realizó una reunión con técnicos, funcionarios del Ministerio del Agro y productores para arrancar una cuenca de frutas, particularmente de maracuyá. Te contamos esta información y otras pertinentes en esta síntesis agraria. Se realizó una visita a la Escuela Agrotécnica de la Familia Agrícola EFA Santa Teresita de la localidad de Leandro de Nealem. El objetivo es realizar una planificación con la institución educativa, generar un entorno didáctico productivo a los fines de realizar capacitaciones técnicas a los alumnos en el sector de ganadería o vino caprino, con el acompañamiento y asesoramiento en territorio del Ministerio del Agro y la Producción. Se realizó recorrida en el predio de la institución a fin de obtener un diagnóstico de situación actual y un trabajo de planificación estratégica. Conformación de Cuencas Productoras de Frutas Tropicales Maracuyá. Con el objetivo de promover la conformación de nuevas cuencas de frutas tropicales, la Dirección de Fruticultura de la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal del Ministerio del Agro y la Producción realizó un encuentro con productores de San Javier, Mojón Grande e Itacaruaré que están interesados en el cultivo de maracuyá para sus chacras como alternativa productiva. Los productores interesados recibirán microcréditos para aumentar la superficie cultivada o iniciar nuevas plantaciones mediante la adquisición de plantines de semilla híbrida y fertilizantes. Alrededor de 100 productores del Alto Uruguay y 11 productores de Jardín América, beneficiados con semillas de mamón y más de 100 familias con semillas de curcubitáceas. Con el objetivo de fortalecer los emprendimientos proteortícolas que sufrieron pérdidas de producción mayores al 50% por déficit hídrico en 2020, el equipo técnico de la Subsecretaría de Producción Vegetal lleva adelante asistencia técnica y financiera en diferentes municipios de la provincia. En este sentido, se realizaron entregas de semillas de mamón y diferentes curcubitáceas como aportes no reintegrables en el marco del cumplimiento de la emergencia agropecuaria. Con el objetivo de mejorar la producción, las condiciones de trabajo en las salas azucareras, en los municipios azucareros, se lanzó este programa que busca justamente mejorar con insumos, mejorar con capacitaciones técnicas. En esta segunda parte de este informe, de lo que fue la presentación de este programa, te contamos un poco más en qué consiste. El inicio de algo importantísimo para la zona, para la cuenca del azúcar rubio. Mojón, como capital del azúcar rubio, ya necesitábamos llegar con esta ayuda a los productores y es el inicio de un gran programa de trabajo, de algo que va a permanecer en el tiempo y la idea es ir fortaleciendo paulatinamente a todos los productores para que mejoren las condiciones. Se estima que alrededor de más de 500.000 kilos por año de azúcar rubio. Es un desafío y una deuda que teníamos con estos productores que están haciendo un muy buen producto. Es un producto que está muy valorado en distintos mercados de Argentina, sobre todo en grandes ciudades. Pero bueno, necesitamos mejorar eso, necesitamos mejorar las condiciones de trabajo y de producción. Y entre otros desafíos que tenemos también es lograr que nuestros productores tengan un mejor precio, porque bueno, ahora están trabajando con intermediarios, el precio está bastante caído, pero eso no refleja la valoración que se tiene en otros mercados de este producto, que la verdad es un producto insignia de los productores de la zona. Son todas chacras diversificadas, pero bueno, este es un producto que la verdad representa muy bien a la zona. Bueno, nosotros tenemos un plan para los 120 productores de la cuenca. Esos 120 productores ya han sido relevados. En el relevamiento a nosotros nos surge que hay distintas necesidades, tenemos muchas necesidades de infraestructura en casi todos los casos, pero bueno, también la idea es mejorar el equipamiento, tener mejor eficiencia energética en la producción de azúcar. Y bueno, todo ese plan, la verdad es que lo ponemos en marcha hoy y esperamos que en 24 meses ver los primeros resultados. Y bueno, si podemos avanzar otros 12 meses, poder ya tener completa la cuenca con salas que cumplan las características de infraestructura que necesitamos para garantizar la inocuidad y un mejor equipamiento para garantizar productividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante el tercer mes de Misiones Carne se vendieron 50.000 kilos y se recorrieron 6.000 kilómetros. Ahora estamos transitando el cuarto mes y querés conocer dónde va a estar Misiones Carne hoy, viernes. Y te lo contamos, va a estar en Los Elechos, Hermojón Grande, Puerto Libertad y Puerto Esperanzas con los precios económicos accesibles que ya conocés para los cortes económicos, 250 pesos y los cortes premium, 350 pesos el kilo. Hay que tener en cuenta los horarios por la mañana de 9 a 13 horas y por la tarde de 15 a 18 horas. Misiones ya tiene cierta tradición en el cultivo de vid, pero el manejo del cultivo lleva ciertas técnicas, actualizaciones y por eso se realizó una capacitación en Salto Encantado y 2 de mayo la semana pasada. Estuvimos hablando con los productores y uno de ellos nos contaba lo siguiente. La uva, por ejemplo, para nosotros fue esa opción porque el té ya venía de Cadencia ya muchos años y en pequeños productores puede tener, por ejemplo, acá eran 8 hectáreas, pero cada vez el ingreso era menor, menos y los gastos de mantenimiento y cosecha con máquinas un poco anticuadas ya. Voy dedicándome a la uva y mis señoras están en tema de feria también, estamos en la feria de Aristublo y Salto Encantado. Por lo pronto quiero completar lo que está, esa parcela, dejarla bien ordenada y cuidarle que empiece a producir a pleno y de ahí vemos para adelante ya. Hay 400 plantas que ya están en producción, 100 plantas que van a entrar a producir este año y tengo unas 300 que tengo que reinjertar. A la uva lo que se le hace es la limpieza de la parte que están los piernos, el tronco, una franja así y el césped sí se le mantiene así cortado. Los niños tienen que estar orientados hacia el noreste, entonces en sol a las 8 o las 9 de la mañana ya le está dando de punta a punta en las calles, porque acá abajo está descomponiéndose materia orgánica en cantidad que lo que era el tesal. Nunca me arrepentí de eliminar el té. No, 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 no. No, 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 no. La cooperativa Nuestras Raíces de Gobernador Roca viene trabajando con los productores hortícolas de ese municipio, especialmente con los productores de mandioca, que le da valor agregado a este producto que es parte de nuestra cultura, de nuestro alimento. No solo la produce fresca, sino también mandioca congelada. La cooperativa Nuestras Raíces agrega valor a un producto bien misionero, la mandioca. Esta institución de Gobernador Roca comercializa mandioca fresca y congelada durante todo el año. Tenemos la peladora de mandioca, hacemos la venta de mandioca pelada y empaquetada, en posadas, en la zona que necesite, que nos pida, nosotros tratamos de hacerle llegar el producto ya listo para cocinarlo. Después tenemos fécula, que hacemos un contrato de fazón con la planta de Valois, que también los productores que producen raíces de mandioca en gran cantidad pueden llevarlo a la planta y hacemos el famoso almidón de mandioca. Para ser pelado de mandioca se está trabajando con más o menos 3 toneladas por semana, 4 toneladas por semana. Que sea el mayor consumo de la chelada en posadas. La mandioca desde marzo hasta octubre, noviembre, se trabaja normal. Después, en noviembre, empieza a no querer cocinar, como le llaman mucho, que no ablanda la mandioca, vos la cocinás, la cocinás, la cocinás, no ablanda. Pero es por un simple motivo de que es la época del año donde la planta empieza a brotar y se produce todo su proceso químico, como cualquier planta. En esa época, ella absorbe sus raíces, sus almidones a las hojas y ahí sigue donde no cocina. Momento de lápiz y papel, momento de captura de la pantalla. Ya sabes cuál es. Este es el momento de la agroagenda para tomar nota en lo que se viene de jornadas, capacitaciones y lo que necesitas saber justamente de esta agenda semanal. Jornada técnica, selección de reproductores. ¿Qué mirar a la hora de elegir un reproductor este sábado 17 de julio a las 9 horas en la Asociación Ganadera Libertador General San Martín? Jornada técnica, introducción a las buenas prácticas agrícolas para productores este 9 de agosto a las 8 horas en la Expo Yerba de Apóstoles. Continúa el ciclo de talleres Sabores Soberanos. El 31 de julio, en las instalaciones del Parque Provincial El Puma, se realizará un nuevo encuentro sobre frutas nativas a cargo del profesor José Radines. Estamos en plena temporada de cosecha de mandioca y recorrimos una de las chacras. Estamos hablando de Puerto León y una chacra integrada con yerba, con mandioca. Y te contamos en la voz de este trabajador cómo es este proceso de corte y embolsado de mandioca. La provincia de Misiones es históricamente la principal productora de mandioca del país, con un 70% de la producción nacional. De acuerdo a datos oficiales, la mandioca es producida mayoritariamente por agricultores y agricultoras familiares, lo que involucra a unas 3.200 unidades domésticas. Nuestro agro visitó un lote en plena cosecha, corte y embolsado, y charló con uno de los trabajadores de esta chacra. Cuando era la época de la mandioca, venimos, quedamos por roca, pipos, por este lado, para arriba, todo. Alrededor de 8.500 hectáreas de mandioca se cultivan en nuestra provincia. Y es en esta temporada, hasta el inicio del verano, cuando se encuentran las mejores mandiocas, esas que cocirán bien. Depende, si no es muy duro, se hace rápido. Si son así las mandiocas, rápido se hace, una hora doble y depende. Depende, si son lindos, si son grandes, tienen rayos civiles, son 4 o 5 plantas, depende del embolsador. Para este viernes, 16 de julio, se impone un sistema de alta presión y se aleja la inestabilidad de la provincia. El extremo norte permanece con cielo nublado, en tanto que sale el sol entre nubes para el resto de la provincia. Precipitaciones no se esperan. Iguazú tendrá una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 22 grados. Irigoyen, una mínima de 10 grados y 18 grados de máxima. El Dorado, una mínima de 9 grados y 22 grados de máxima. San Pedro, 8 grados de mínima y 18 grados de máxima. Zona Centro, Monte Carlo tendrá una temperatura mínima de 10 grados y 21 de máxima. Jardín América, 10 grados de mínima y 21 de máxima. San Vicente, 11 grados de mínima y 19 grados de máxima. Aristóbulo, 10 grados de temperatura mínima y 19 grados de máxima. Oberal, la mínima será de 10 grados y 18 de máxima. Zona Sur, Posadas tendrá una mínima de 10 grados y 21 de máxima. Y una mínima de 11 grados y una máxima de 20 grados. Alem, una mínima de 11 grados y 18 de máxima. Apóstoles, una mínima de 11 grados y 20 de máxima. San Javier, una mínima de 11 grados y 20 grados de máxima. Y llegamos al final de Nuestro Agro. Podés encontrarnos en el canal de YouTube que se denomina así Nuestro Agro. Que tengan un buen fin de semana. Nos reencontraremos aquí el lunes. Ahora pueden quedarse en esta casa porque sigue Hola Misiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!